Insomnica 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 Desde entonces, gracias a Dios por haber cruzado a nuestros escederos a través de la música Como digo yo soy, significa que yo soy la tierra y eso nos hace uno A toda la pandilla, a toda la planning, solo se Colombia, la 3600, porque en los días nos somos lo que yo soy Mucho sueño, mucho sueño a la vez, dejándote, mirándote, la paz y ganote, cumple, dormida, dormida, vende, cantamente, a lo evidente, a lo que trajo, mente, música, conciente, a lo que tiene que ser. Yo soy el amor de la noina, votable, si no puedes criticarme, pero dime, ¿a dónde va a llevarme? A donde creeré, a donde caíste, criticaste, pensaste que mi vida es un desafío, por decir que la pobreza es la piensa más grande que existe. Ya que este кому te tiene que estar desde un granro, presunto, da xeneriocera, ciudad, sonrisa, o una beca, gan yeatará y yo lo practicing, mi es emo luna, cuando he hecho una зав iemand de mis amargura, ellos memo bránico al cur brew la google, se an nostalgia mirar con arns مثlet de un árbol, Y si es que es nada más estable Decirlo en un momento más a menos Lo que nos queda es lo difícil Que no sabemos como hermanos Sin temiarnos, no es así como respetarnos Así se nos hará más fácil el poder amarnos Para poder ayudarnos, pero Aguante que ahora se persiga libre Como sus corazones, cabrón ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!